Este es un mensaje para las personas que son elegibles en Medicare. El periodo anual empieza a partir del 15 de octubre y termina el 7 de diciembre. En esta fecha, podrás elegir el plan Medicare que más te convenga. Si estás buscando un plan de seguro médico que te ofrezca, dental, visión o transporte, entre otros, estás en tu derecho. Seguramente tardarás horas entre tantas compañías que te ofrecen una cosa u otra y estarás en serias dudas para elegir. Al final del día, después que tú quieres asesoría, te dejan esperando horas al teléfono. Déjanos hacer tu trabajo. Confía en nosotros. Te ayudaremos a elegir bien en base a tus necesidades. Al final del día, tú decides estar horas en el teléfono sin que te resuelvan tus dudas o que nosotros te hagamos el trabajo. Llámanos. Déjanos hacerlo por ti. Dinos qué es lo que quieres y cómo lo quieres. Carolina y su equipo estarán siempre para atenderte y sin ningún costo. Medicare. ¡Gracias! 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 Gracias.